No ver Televisa, porque manipula la información. Primeras plantas. Martes 29 de octubre de 2013. Reforma. Entra Michoacán en alerta máxima. Despliegan 5 mil efectivos militares y policíacos. La jornada. Partidos exigen al IFE divulgar el informe físico. Valdés. La jornada debe revelar fuente de información. El Universal. Obligan a estados a más transparencia. Aprueba Senado medidas de austeridad en la administración federal. Reporte Índigo. La mano que prende la bomba. Todo apunta a que los atentados en Michoacán fueron actos terroristas que además de buscar desestabilizar la administración de Fausto Vallejo, tienen otro destinatario. El gobierno federal. Excelsior. Ejército vigila a Patsingán. Tres detenidos por los atentados del domingo. El financiero. México cae dos lugares en el doing business. Pese a los cambios en el último año, el país bajó en la evaluación. El economista. Estados rendirán cuentas de gasto. Opacidad en uso de recursos federales se eliminará. Milenio. Ejército y policía federal a la casa de los saboteadores. Patrullaje en 12 municipios michoacanos. Servicio eléctrico al 100%. El Sol de México. Busca México liberar el gran potencial de la economía. Ese es el objetivo de las reformas estructurales, afirmó el presidente durante el 70 aniversario del Colegio Nacional. ¡Suscríbete al canal!